Pues miren, es que lo único que les puedo decir es que va a estar muy padre todo lo que viene y pues aquí andamos. ¿Ya te engañaron por seguir algo? No, pues la verdad que no sé de dónde sacaron todo eso en la neta, pero pues ahí vamos. Pues lo único que les puedo decir es que vamos a andar muy rebeldes. Oye, pero te sentó la corbata, ¿cómo te sentó la corbata tan icónica? Ya, es que ya me vieron. Ya, ya tenemos. Está delísima, la verdad. Pero ya verán, ya verán, es lo único que les puedo decir, vamos a andar rebeldones ahora. ¿Podrías decir que su proyecto como un aire fresco para tu corazón después de pues tanto litigio, tantos penales? Ay, sí. La verdad es otra, es pues es un respiro de todo esto y está padrísimo las oportunidades y ya. ¿Ya le contaste a tu papá del proyecto? ¿Le contaste a tu papá del proyecto que va a ser? Sí, sí le conté, sabe todo. Y pues ya, ustedes también ya pronto sabrán. Daria, no hizo más de que eso de tus clases de canto del viernes era porque estás ya con todo lo que va a dar. No, no, oigan, oigan. Pues es que yo siempre les dije, si me invitan a algo me voy a preparar y pues ahí ando. ¿Qué te dijo Héctor? ¿Qué te dice? Está muy contenta, muy contenta. Oye, Vanice, ¿es verdad que ya pronto te vas a casar? ¡Ah! No, eso no es cierto. 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 No, no, eso no es cierto. No, eso no es cierto. No, estamos muy bien, la verdad no sé de dónde sacaron eso, estamos súper bien. Este, y todo bien, todo muy bien. Oye, con Drag Bell, ¿cómo ha sido la tuya? Vimos que también hicieron una segunda foto. Es que ya todos lo saben, yo no sé en qué momento yo venía para acá y de repente ya todos no lo supieron. Cuéntanos un poquito, con buena onda, ¿no? Muy padrísimo, todo está padrísimo. Ya no les puedo decir nada porque... Nada más que todo lo ponen. Ya vemos las imágenes, o sea, ¿cómo fue la guía? ¿Con Drag? Pues muy, muy padre. Este, muy padre. Este, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? Nos dijo, oye, tranquilo, viejo. Oye, a ti sí te gustaría que estuviera Belinda porque dicen que va a estar Belinda. Oye, yo sería la más feliz, yo soy muy fan de Belinda, es verdad, de verdad, de corazón. Entonces yo sería muy feliz, muy feliz que estuviera ella. Y de los demás nombres, Dani, Mario Bautista, ese espósito, ¿qué nos puede decir? Padrísimo, ¿no? Estaría padrísimo que también estuvieran. Oye, ¿cuánto vamos a poder saber ya más información? Pues ya pronto, ahora sí, ya pronto. Ya me dijeron que pronto les vamos a contar todo. Este, y pues ya. Oye, ¿qué nos dijo? ¿Entonces no te afectaron las recientes declaraciones, pues, de tu hermana y también de cine? Ay, no, cero, cero. Y la verdad que ahorita estamos para venir a ver a Rafa, que también Rafa fue mi compañero y llegamos juntos a la meta, entonces aquí venimos a apoyar a Rafa. Ya me voy a meter, que seguro ya va a empezar. ¿Qué tal de declaraciones, pero también como para desviar el tema y quizás como, pues, hacer mala propaganda? De frente a mí, Dani, por favor. Este, no sé, la verdad ya, yo no sé, ya ustedes lo saben, mi prioridad es mi papá, su libertad. Y si a mí me llegan oportunidades, pues, las voy a tomar y me voy a preparar para tomarlas, entonces, ahí estamos bien. Ya me voy a meter a mi rafa. La última pregunta de mi parte es que recientemente una de las tías de Ginny se refirió a ti muy despectivamente como la tamalera. Que sí soy, sí soy la tamalera. Uy, puedes responder, Dani. Que sí soy, y también soy licenciada, y también soy emprendedora, y también gané un reality, y también aquí vamos a estar, entonces, pues, que me siga bien. Mucha gente, admiro, admiro, admiro.